Bajamo' con los metales y hacemos un corredero, la menor es la que me programan pa' hacer la vuelta. Ese diablona que me salió una esperta me hizo miles de diapuras cuando trancamo' esa puerta. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamo' pa' tu block y nos robamo' las mujeres. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamo' pa' tu block y nos robamo' las mujeres. Dime quién tú eres, 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 que bajamo' pa' tu block y nos robamo' las mujeres. Yo na' más quiero ser, soy ella que la desmanteles. Llegan por el sonido y tengo ferias si ella quiere. Se me montan los cerebro y hay truqueado con los poderes. Le voy a frenar con un flow que va a querer que se lo pele. Pide por tu boca, tú tienes con qué pagar. El loco te va a matar, pero mañana no me cele. Bajamo' con los metales y hacemos un corredero, la menor es la que me programan pa' hacer la vuelta. Ésta establona que me sale una experta. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamo' pa' tu block y nos robamo' las mujeres. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamo' pa' tu block y nos robamo' las mujeres. Dime quién tú eres, dime cuánto tú te buscas, tengo el huello diamantado y entretenía cuca. Ya ligue la mía, yo tengo mi maluca, ella se pone en cuatro y me dice que lo escupa. Y lo que más me gusta es que me dejas que me lucas, como yo me busco no te buscas. Tapa la champaña, préndeme la juca, tengo la calle perdida desde los tiempos de cuca. Ando con el alcalde detonando par de truchas, truchas. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamos pa' tu bloque y nos robamos las mujeres. Dime quién tú eres, dime quién tú eres, que bajamos pa' tu bloque y nos robamos las mujeres. Dime quién tú eres, 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 que bajamos pa' tu bloque y nos robamos las mujeres. Bueno, chau, guau, 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 la cabra iluminada. No, G, Little Boy 5'6, Angel, Acoteo, Rocopio. ¿Qué es lo que? Bendigo en la calle, Little Boy, bueno, bueno la chica hoy, no sabes tú, movimiento paralelo. Y lo voy 5'6, meh. Dios mío, gracias por un nuevo día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendice. Bendice a toda mi familia. Bendice a todos los que me acompañan. A todos los que están conmigo, en la buena y en la mala. Amén. 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 Amén.